hola bienvenidos a un nuevo vídeo más muy buenas tardes para cada uno de ustedes que a diario están ahí siempre pendiente de cada vídeo de Daisy reciban un cordial saludo pues deseándoles lo mejor de lo mejor un vídeo más con Daisy como les dije para los que son nuevos los que vienen llegando pues mi nombre es Daisy Cruz más conocida como La Chapulina miren y estoy en este bonito lugar me encanta este panorama yo sé que a muchos les va a encantar entonces este día ya van a poder ver ahí ustedes como quiero ver bueno la verdad que les voy a decir más allá que es lo que me traigo yo creo que más o menos tienen idea que en un vídeo de eso yo les comenté verdad que ya casi ya casi iba a ser corte no sé era de guineo era de coco así no sé que pero la verdad que todos estaban juntos hace de que por ahorita se me ha antojado se me antojó comer un coco ya me comí uno no esto lo voy a cortar porque ya están buenos ya la carne está re dura ya según según razones verdad entonces vamos a a presentarlo y miren vieran cómo va otra vez este palito miren cuántas calles lleva no sé si logran verlo ahí está miren esos amarillitos van a ser racimos de coco miren cuántos están saltando la verdad que va a haber una buena corte después va a haber una corte después va a haber una corte después va a haber una corte entonces vaya miren no es que sea harto esto es ruta que bajito miren está ruta que bajito ahí va y miren ahora les voy a presentar ahora les hemos acercado acá a estas gallinas porque no estaban comiendo las matas de huerta lo que son al plátano verdad entonces les hemos hecho un cerquito acá pueden verlo les circulamos así verdad para proteger las matitas que ahí están fíjense que está casi por dar punto un racimo de plátano también no creo que no se logra ver bien un poquito no se logra ver bien vale pero dentro de poco voy a hacer corte de plátano corte de de majocho eso ya están bien sazones miren cómo están ya pero no sé si se logra ver quiero ver quiero ver dijo el ciego y no miraba qué oscuro se ve la verdad súper oscuro bueno no se logra ver bien pero como dicen a lo que venimos voy a es que sea la experta para subir a los palos de coco también están espertos para subir a la mano vale entonces jacy va a cortar los cocos entonces vamos a hacer el corte de coco ahorita y de ajuste vamos a limpiar vaya gente ahí está miren este es el corte de coco y se acabaron la verdad que se acabaron ahora ya no le quedo nada nomas ahorita lo que podemos hacer va a ser limpiarlo por eso si nos han dicho verdad que nos van a estar limpiando entonces vamos a limpiarlo un poco para quitar un poco de eso como pudieron ver pues me acomodo por ahí bueno y ahora bienvenido para acá vamos a sentarlos acá fíjense que ustedes pudieron ver unos videos ahí en chapulines donde estuvimos haciendo con el grupo verdad donde íbamos a sembrar el huerto casero entonces no he tenido casi oportunidad de poderles grabar así verdad porque fíjense que en la mañanita que se riega estoy un poco atrasada entonces quiero mostrarles como va el pepino el tomate es el socovista que crezca el chile verde pez los palitos pero va a haber primeramente y si ven este barril acá pues es porque ahí traemos el agua verdad se mantiene acá para no traerla desde la casa tan cerca pero para no estar así jalando cada cantarada cuánta vez vamos a regar entonces por eso fue que la trajimos acá y no sé si se me va a lograr ver no sé si me va a lograr ver toda la verdad no sé pero bueno decirles pues que súper contenta súper feliz emocionada de estar acá pues en otro vídeo más con ustedes había salido fíjense bueno por ahí andaba con mi hijo verdad hemos salido por ahí porque está un poquitito ahí verdad no se siente tan bien entonces y ya que viene dije yo no pues ahorita voy a grabarles un vídeo ya que no había tenido oportunidad verdad de grabar el vídeo entonces ese día porque me tardé un poco entonces dije yo ahora sí se los voy a grabar así de que la verdad pues como les digo me siento emocionada de todo el apoyo que me están brindando ahí pues aventuras de mi país ahí pues aventuras con deis y blow ahí están los vídeos con las chicas si ustedes están aburridos de ver vídeos mío pues ahí pueden ver los vídeos de las chicas ahí de chelita de claudia de esmeralda la verdad que hay vídeos ahí muy bonitos ahí como dicen para todos los gustos así de que si quieren ver el grupo ahí estamos haciendo vídeos del grupo si quieren ver vídeos sólo sólo de deis y ahí hay vídeos con deis y quieren ver vídeos sólo de la chica esmeralda al igual quieren ver vídeos de claudia la morena está por lo consiguiente y vídeos de chica hace de que decirles pues qué la verdad como dicen verdad sin ustedes pues no no estuviéramos a donde estamos sin él no estuviera ese número de suscriptores esas reproducciones allá diario verdad la verdad como dicen no hay palabras como agradecer todo lo que ustedes hacen ahí pues ese apoyo que nos brindan hace de que y eso nos motiva nos impulsa a seguir grabando vídeos a ustedes fíjense tanto yo como las chicas como dicen no importa veces a veces tal vez nuestros ánimos nuestro estado de salud no está también pero piensa que cuando uno uno ve el apoyo de las personas uno se emociona y dice uno no pues vamos a seguir grabándoles allí a la gente entonces no me queda más que decirles que muchísimas gracias por estar ahí apoyándome saludos bendiciones para cada uno de ustedes y fíjense que bueno pudieron ver un vídeo ahí verdad donde yo anduve sembrando cilantro decirles que fíjense que ya nació está ya se empiezan a ver los palitos ahí la verdad como dicen todo trabajo vale la pena así de que yo no sé verdad que te dedica usted a que te dedicas tú como dicen cualquier trabajo miren saben que les voy a decir algo que yo al mirar al mirar mucho a unas personas donde los que andan recogiendo la basura que trabajan en el tren de deseo miren cualquiera cualquiera puede hacer de menos a una persona por el trabajo porque se los voy a decir porque a mí me hicieron de menos por ser una sirvienta una empleada de la casa una doméstica entonces y hay unas personas bueno escuchando yo ahí verdad ahora observé yo verá cuando llega el tren de deseo hay un lugar donde la gente de la basura empiezan ellos a recoger la verdad admire mucho ese trabajo que ellos hacen fíjense no es fácil y hay personas que los hacen así de menos pero eso no se vale gente porque miren si ellos no no quisieran trabajar en eso fíjense que como creen que estaríamos esto solo fuera basura si no hubieran personas así entonces siempre hay personas verdad como dicen las necesidades y todo eso verdad como dicen un trabajo siempre y cuando sea honrado miren fíjense que cuando uno se va a buscar trabajo a la ciudad hay así le dicen bañar perrito como cuidarlo como un niño verdad que hasta con toalla y todo eso la verdad pues uno lo hace lavar baños y miren yo la primera vez que yo me fui a trabajar yo para mí eso era algo de que me molestaba cuando me decían va a ser mira decir esto y esto va a ser lo que tú vas a hacer y estar lavando el baño todos los días y yo decía yo pero que hasta el servicio les voy a estar lavando de esta gente así verdad pero era mi trabajo entonces yo estaba ganando por ese trabajo y por eso lo hacía así de que como dicen a veces hay que hacer algo que no le gusta para tener algo que aún no le guste así de que saludos bendiciones para todos y nos vemos en un próximo vídeo y esperando me hayan podido ver ahí bien porque yo creo que acá grabando si no sólo no no queda la mejor imagen ahí así de que nos vemos en un próximo vídeo